... ... ... No, pero... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Cualquiera de las pinturas que ven acá, mira, yo lo vendo cualquiera valor de los 15 soles cada uno. Cualquiera de los cuadros, cualquiera de los modelos que ven ahí. Mira, como pueden ver ustedes, mire, es difícil acá encontrar un comprador. Mire, como no hay un comprador, mire, yo voy a hacer un sorteo, pues así al menos voy a tratar de vender el cuadro, mire, ya que no hay un comprador. Mira, si sale ganador, te vas a llevar cualquiera de los cuadros, cualquiera de las pinturas que ves ahí, mira, te vas a llevar por una moneda de un sol nada más. A ver quién desea por ahí participar en el sorteo, mire, el ganador me dice que el cuadro le gusta, de palabra se va a llevar cualquiera de los cuadros. ¿Quién se anima a poder ir a participar en el sorteo? Mira, ganador es libre de cogerse cualquiera, se va a llevar el número ganador. ¿Alguien va por acá para hacer el sorteo? Mira, tengo una persona al menos que le pierde miedo a otro. Sí o sí va a salir un ganador, ganador se va a llevar cualquiera, se va a llevar el número ganador. ¿Alguien va por ahí para hacer el sorteo? Ganador se va a coger cualquiera, se va a coger el número ganador. ¿Alguien va por ahí y se va a participar en el sorteo? Mira, sí o sí va a salir un ganador, ganador se va a llevar cualquiera, se va a llevar el número ganador.